No, 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 no me voy a enojar. Ay, no, a nadie, amor, no me voy a enojar. Ay, un mentiroso. Oye, amor, piensa bien en esta respuesta que me vas a dar. Imagínate que vas un día a una plaza como esta y te encuentras a una chava que es idéntica a mí, pero idéntica, o sea, igualita. ¿Te gustaría? O sea, ¿pensarías que está guapa? ¿Qué, mamada? Pues no, 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 porque no eres tú, o sea... Ay, pero está idéntica a mí, o sea, que yo estoy fea. No, es que dime bien, si te estoy diciendo que es idéntica a mí y tú dices que no, no te va a gustar, es porque tú piensas que yo estoy fea. No, no pienso que estás fea, pero... Entonces, ¿es idéntica a mí? Bueno, sí, sí está guapa, pues sí sí... Ah, o sea, ¿te gustan otras chavas que no sea yo? No, no. Ay, ¿sabes qué? Cállate, siempre me arruinas el día. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor. ¿Tú todavía piensas en tu primer amor? Ay, no, claro que no. Ay, ¿cómo no? Claro que sí piensas en tu primer amor, yo lo veo en tus ojos. ¿En serio no? Se te nota. ¿Por qué me quieres mentir? Ay, sí, ajá. Oye, amor, ¿te puedo preguntar algo? Sí, amor. ¿Quién de mis amigas se te hace más guapa? Ninguna, amor. Ay, ¿cómo ninguna? Tengo siete amigas, por puras matemáticas se debe de al menos gustar una. No, amor. Por estadísticas, números. Ay, sí, ajá, así como no. Nunca se... Eso es lo que me molesta de ti, que no tienes el valor de aceptar las cosas y nada más me tienes aquí perdiendo mi tiempo. Amor, amor. Mis compas, hay que abordar este tema desde la probabilidad. Si una mujer le hace esta pregunta a 100 hombres, 97% de ellos van a responder lo que es políticamente correcto. El 3% restante va a decirle a la mujer qué es lo que piensa. Tiendo de la idea de que a nosotros como hombres nos importa aún lo que piensen los demás, si estuviera en una isla desierta y pudiera llevarme a una mujer conmigo, me llevaría a Megan Fox en sus mejores años. Si fuera una plaza comercial y me encontrara una mujer idéntica a ti, definitivamente le propondría un triángulo. Para cumplir mi deseo de estar con gemelas, si pienso en mi primer amor, no. Porque alguien más ya se la plancho. Por lo tanto, me parece desagradable regresar y tener una relación con ella, sabiendo que otro hombre ya esparció su semilla diestra y siniestra en ella. Me encanta tu amiga Ana Sofie. ¿Cuándo le invitas a comer a la casa? Si quieres invitar a tus siete amigas a la casa, hazlo. Excepto a las dos con sobrepeso. A ellas no las invites. No quiero que desaparezca mi comida. Claramente no le van a agradar las respuestas. Pero es mejor ser auténtico que decirle a la mujer lo que el 97% de los hombres le respondería. Porque no te va a olvidar que vas a vivir en su cabeza libre de reno. Las emociones negativas siguen siendo emociones. El día de tu boda y estás por casarte con el amor de tu vida. Pero minutos antes de la ceremonia encuentras a tu futuro esposo con quien menos te imaginas. Haciendo lo que menos te imaginas. Y no, no es un caso de infidelidad. Yo lo clasificaría como algo más turbio. El único monstruo aquí eres tú. Resulta que esta mujer en Estados Unidos cuando estaba a punto de casarse y de entrar a su boda. Pues como que le empezaron los nervios y decidió ir al baño. Y vaya sorpresa que se llevó cuando entró al baño. Y lo primero que vio fue a su futuro esposo en una situación que en verdad nadie esperamos ver. Pues el tipo estaba metido en el baño nada más y nada menos que con su mamá. Pero espera, 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 espera. Tu mamá lo estaba amamantando, güey. Imagínate tremenda escena de impacto. Y mira que he conocido varios con mamitis crónica, pero no a ese grado. La novia decidió cancelar todo y no casarse con ese tipo. Hubiera hecho lo mismo, preciosa. A pesar de que él le rogaba y le insistía. Y él trató de explicarle que era algo que hacía comúnmente cuando se sentía nervioso o estresado. Realmente sus votos lo pusieron demasiado nervioso que tuvo que recurrir a la teta de su mamá. 30 años tiene el nene. Mis compas, todavía es un bebé. Imagínense que este hombre forma parte del 20% de los hombres visibles para la mujer. Automáticamente el estar dentro de este porcentaje no te hace atractivo para la mujer. Lo único que significa es que no tan descartado aún. Y lo que me da más risa. Genuinamente las mujeres piensan que tienen opciones ilimitantes. Lo único que tienen que hacer es ir a las redes sociales de cualquier mujer. Y ver la calidad de los hombres que les dan la teta. Y se van a dar cuenta de la cantidad y calidad de opciones que tiene la mujer en la actualidad. Y siguen pensando que pueden tener hijos a los 40 años de raya. ¿A qué vieja está viendo, ah? Ninguna. ¿Le gustó la viejita de allá? Pero si puede ser mi abuela. ¿Y qué importa, es una mujer? No, no voy a ir allí, ya vengo. Espérate, voy contigo. No, yo voy solo, amor, gracias. ¿Pero por qué? Pues porque allá hay muchas mujeres. ¿Quieren ver mujeres o qué? No. Se queda acá y se tapa los ojos, listo. Y si lo voy viendo alguna mujer, vea. Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo que muchas gracias? Porque le habla así de cariñoso. ¿Ah? Por cariñoso, solo fui amable. Ah, o sea que es así de amable y de cariñoso con todas. Oye, amor, mira este video. Es de la universidad. Ay, puras viejas. Amores de la universidad. De la universidad. Mantén con viejas en la universidad, ya. Ya me queda claro de todo, hágale. Mis copas, todos hemos tenido una época en la cual nos ha encantado la toxicidad. Y entre más tóxica es la mujer, mucho mejor. Sobre todo en la intimidad. Es bonito vivir esta experiencia. Sobre todo en la intimidad. Pero realmente llega un momento en el que sí estás buscando una mujer que te proporcione paz. Y paz, paz, paz. Constante. Frecuente. Elocuente. Sorprendente. Continuamos. Resulta que Claudio le llegaba a diferentes niñas por temporadas, ¿no? O sea, también... Que vivo. Ajá, un bello. Aprovechamiento. Saludos, cabrón. Señorcito de ocho años, güey. Resulta que Claudio le iba a llegar a una niña que se llama Allison, que hace poco me escribió y ella me contó la historia, que yo no me acordaba de esta parte de la historia. Ok. Y hicimos un baile para todos los niños de las Spice Girls. Ajá. Muy sensual a los nueve años. Con silla y todo. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y tú. Y resulta que Claudio dijo de que me gustó cómo bailó Marisol. Y ahora le voy a pedir a ella en vez de a Allison. Entonces yo fui y le di una cachetada a Claudio, que esto es como el legendario entre todas las personas. ¡Bien, Marisol! ¡Bien, Marisol! ¡Bien! Y entonces Allison me escribió hace poco y me mandó voice note y me dijo que güey, o sea, fuiste la más de que sisterhood. Güey, qué cosa. Sorora desde chiquita. Sorora. No dan cuenta, mis compas. La mujer no puede vivir sin drama en su vida. Si tú llegas y te comportas como el chico bueno, el chico complaciente, lo único que vas a hacer es aburrirme. Le vas a dar un respiro de los hombres tóxicos. Pero literalmente ese tiempo está contado. En cuanto ya se haya relajado, va a regresar con el clásico y bien conocido Chia. Hombre dedicado a expresar su semilla a diestra y siniestro. Continuamos. Me llamo... Por cierto, cambien mi nombre. ¡Ay, qué! ¡Ya no es cierto! ¡Ah, te crees! ¡Ay, chingo! Me da miedo por ellas. Dice así, dice... Es que no sé si sea red flag, pero les contaré. Llevábamos apenas como dos o tres meses y todo iba fine. Así me pone. Todo iba fine. Entonces, yo estaba en mi casa. Él se había ido de viaje con sus amigos. Eso siempre empieza como una... Así, empieza lo rojito de la red flag. En eso, me llega una llamada y contesto. Pero juro que no sabía quién era. Y me dicen... No te acuerdas de mí. Y dice... Y yo... Y pone cara pálida, así cara de muerte. Dice... Pues claramente no. No le conocí a la voz. Así que, por lógica, menos la cara. Y le dije que no. Y a esta persona me dice... Soy con el que te besaste en la última fiesta que fuiste. Dice... Y dije... Madres. Porque para esto, la última fiesta que fui, todavía estaba soltera. Y sí me besé a varios, la verdad. La novia del pueblo, mis compás. Literalmente le entregó todo su cariño al pueblo en la última fiesta a la que acudió. Y todas aquellas fiestas a las que acudió durante su juventud y en sus veintes. Pero recordemos que el hombre es el afortunado de tener a la novia del pueblo. Continuemos. Uy. Cuando tus errores te vienen a buscar así en el futuro, dice... Dice... Pero fue para despedir mi soltería. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Ya, perdónanos, perdónanos. Nos estábamos pensando mal. Dice... Y el chiste es que le dije que no sabía nada. Y así, antes de colgarme, me dice... Le voy a mandar las fotos a tu novio de esa fiesta. Dice... Y me pone un changuito así. Dice... Para esto, me quedé hiper mega nerviosa. Porque juro que estaba haciendo memoria si alguien me había visto besarme con alguien. Y ya, dice... El chiste es que pasaron como 15 o 20 minutos. Y me vuelve a marcar. Y me dice... ¿Ya hiciste memoria? Está loco, güey. Y yo no podía de los nervios. Le dije... Claramente no. Y solté un poco de sopa. Diciendo... Solo estaba conviviendo con mis amigos. Y en eso me dice... Soy yo tu novio, Cassandra. Y que se empieza a reír. Dice... Claramente a mí no me dio risa. Porque número uno... Lo hizo enfrente de tus amigos. Y número dos... Me quiso sacar la sopa de una manera diferente. Dice... Creo que la red flag soy yo. ¡Qué miedo, güey! Efectivamente, mis compas. Ella es la bandera roja. Ahora imagínense tener que estrechar la mano de todos aquellos hombres con los que estuvo. Algún día terminaremos de recorrer dicha fila. Continuamos. Para que la morra no nos sienta como competencia. Exacto. Sí. Y entonces sigue siendo una competencia entre morras. Porque el vato puede estar hasta rayado de que todo el mundo le esté tirando el pedo aunque él esté en una relación. Y eso no significa que vaya a ser infiel. Y lo hacemos inconsciente. Lo hacemos... No sé si inconsciente. Porque tendríamos que protegernos. Exacto. Porque tendríamos que cambiar para protegernos. Para que no se vaya a malentender. Si somos como seríamos normal. Porque pues sería como... Sí, amiga, siéntate. A lo mejor podría decirle al novio a alguien más. Sí, no te preocupes, siéntate. Ah, no, amable conmigo y ajá. Me vale si te sientas o no. Mis compas, las mujeres están en competencia todo el tiempo. ¿Y por qué están en competencia todo el tiempo? Porque han visto las atrocidades que han hecho sus amigas. O mujeres dentro de su círculo social. Y no quieren que les suceda lo mismo. Y entre más valioso sea el hombre ante sus ojos, más territorialistas se van a volver. Continuemos. Mal por haberle dicho a los amigos de en ese momento mi novio, o sea de mi exnovio, que la tiene chiquita. Muy mal. De eso no se habla. Mis compas, como lo pudimos ver en videos anteriores, lo más valioso para una mujer es su reputación. Su reputación lo es todo. Las mujeres no tienen ningún inconveniente en ejercer el carrusel. Siempre y cuando no sean vistas por su círculo social. Siempre y cuando coman en silencio. ¿Cuál es una de las banderas rojas que las mujeres suelen señalar en un hombre? Si se expresa mal de una expareja, descarta de inmediato. Porque si termina la relación contigo, se va a expresar de la misma forma de ti. Y efectivamente, la mujer se fija cómo el hombre se expresa de sus exparejas. Porque lo que cuide es su reputación. Aquí tenemos lo opuesto. Una mujer expresándose mal de un hombre. ¿Nos está indicando que está dolida o que todavía tiene sentimientos por él? Vamos a ver el chisme. Vamos a ver el chisme. Hola, Noche de Chicks. Esto me pasó hace un año. Contexto. Yo soy una morra gótica de 19 años que apenas iniciaba en la universidad. Ahí conocí a un chico de 20 años, al que llamaremos Brócoli. Lo apodamos así ya que tiene el cabello en afro. Cuando empezamos a hablar, era medio presumido con algunos temas, pero dije, bueno, se está haciendo el interesante. Con el tiempo, empezamos a coquetear y decidimos iniciar una relación formal. Quiero aclarar que solo nos dimos unos besos franceses y a veces una manoseada de chichis, pero nada más. Eres realmente un genio. Ok. Esto ya es relación. Eso es una relación. En Rusia, sí, ya te estás besando con alguien, ya están saliendo. ¿En Rusia se piden todavía ser novios? No. De hecho, el momento que yo me besé de francés con alguien, considero que es mi novio. Claro. Porque si no quiero ser de novios con él, no lo voy ni a probar. ¡Guau! Pues bien. Eso es ser una mujer tradicional, mis compas. El otro día escuché a un creador de contenido ruso hablar sobre el comportamiento del hombre en Rusia. Todos sabemos que allá son muy tradicionales y las mujeres solamente se enfocaron en que el hombre debe de proveer, proteger y brindar seguridad. Pero si escucharan lo que un ruso considera una mujer tradicional, automáticamente se sentirían indignadas, insultadas. Escuchan lo que les conviene. Aquí todavía, o sea, sí te puedes besuquear con alguien, pero ellos ya habían hablado de tener una relación. Un día, mientras estaba en las islas, que es la jardinera en donde la gente fuma sándwiches, come sándwiches. Estaba en las islas con unos amigos, hasta que alguien me tocó el hombro y ahí reconocí que eran los amigos de mi novio. Empezamos a hablar todo tranquilo hasta que me dijeron, ¡Ey, ya sabemos que te he dicho, Coli! Y yo claramente, pues, sabía que no lo habíamos hecho. Bueno, él dijo, él inventó que se habían conocido, sabía que no. Sé que si yo lo negaba, nadie me creería. Y yo sería una puta, pero él sería el magnífico hombre que se dio a la morra gótica. Por lo que con la mejor actuación que pude en ese momento, les dije, al chile sí, pero estuvo de la c***ada. Y cuando me preguntaron, yo seguí. ¡Ay, no, no, no! Me pidió hacerle cosas bien raras. Yo me negué a hacerlas, pero hasta me pidió que le orinara la cara. Aparte, la tenía bien chiquita y no duró nada. Y así. Yo creo que está, o sea, si él va a inventar cosas de mí, yo puedo inventar cosas de él, ¿no? Estamos jugando a inventarnos cosas. Mira, en este contexto, sí, yo pensé que de verdad que la tenía chiquita. No, ella ni sabe si la tiene chiquita o no la tiene chiquita. Ya nunca lo vas a ver. Porque si yo caigo, este c***o cae conmigo. Con el tiempo, sus amigos lo empezaron a apodar el miedos. ¿Qué significa eso? El orines. Ok. Y obvio, fue conmigo a reclamarme que dije mentiras de él. Empezamos a discutir y luego él le tuvo que decir la verdad a sus amigos de que nunca se había acostado conmigo. Mis compas, le tengo que dar la razón a esta mujer. Se la supo regresar de forma magistral. Mujeres cuando quieren ahí meterse en una relación, son mucho más mustias, vaya. Mosquita muertas. Lo hacen ver de una manera más inocente y el hombre luego no sé si es o se hace o si se da cuenta y le vale, pero empieza a excederse el trato, las miradas o el toqueteo y el chavo así de que, ah, sí, mi amiga o no, nada que ver. Y creo que las mujeres sí tenemos este sexto sentido desarrollado de que nos damos cuenta cuando otra chava quiere, punto, punto. O sea, aunque ustedes hombres digan, claro que no, estás loca. No, no estamos loca. Y si sí, ojo de loca, no se equivoca. Efectivamente, mis compas. Y lo mismo sucede al revés. Si un hombre le dice, ese vato quiere contigo, la mujer te va a catalogar como un hombre inseguro, con masculinidad frágil. Pero si una mujer le dice a un hombre, esa morra quiere contigo, el hombre tiene que marcar distancia y darle su lugar a su pareja. ¿Pero qué te parece si le generamos un poco de ansiedad competitiva? Coqueteas un poco con ella, esto le va a generar una fuerte montaña rusa de emociones a tu pareja. Te puedo garantizar que te va a proporcionar el mejor. A ver, ¿cuál sería esa guía práctica para identificarla? ¿Para identificar el ojo de loca? Sí. Es que no, es un sexto sentido. ¿Se siente? Intuición femenina, mis compas. Intuición femenina. Sí, sí existe. Sí. La chava va a tener una vibra diferente. O sea, tipo, yo algo que siempre, siempre procuro es que si viene una parejita y yo me llevo con la chava o yo me llevo con el chavo, a los dos les intento dar como el mismo enfoque de atención, pero me inclino un poco a hacerlo más con ella para que no sienta como que yo estoy haciendo algo. O sea, como que yo me adelanto y digo, a ver, no quiero que mi trato se vea mal visto o que se pueda dar a malinterpretaciones. Entonces, yo de por sí soy como muy así con la gente en general, pero todavía lo soy más como para que neta no piensen que yo voy por un lugar donde no. Y cuando una... Tan cuenta, mis compas, he presentado varios videos de meseras dentro de restaurantes que normalmente cuando se dirigen al hombre, la mujer, la pareja, se molesta bastante porque lo considera una falta de respeto. La mesera se tiene que dirigir hacia la mujer, pero no que no somos propiedad de nadie. La mujer debería de ser menos insegura y más comprensiva. ¿Cierto o falso, mis compas? Personas de eso creo que hasta se nota que pone como esa barrera. Entonces, las chavas que no ponen esa barrera son las que empiezan a... Y de que empiezan a ver más a tu novio que a ti, por ejemplo. O empiezan a hacer bromitas. O le empiezan a tocar el hombro. Y son cosas como que no está pasando nada realmente, dirían muchos, pero sí está pasando algo a mi parecer. Y que los hombres a veces no ponen límites porque creen que no les está tirando el... O porque prefieren la atención de las mujeres porque también les gusta. Nos vamos a entender muy bien. Mis compas, si tú estás con tu pareja y una mujer se aproxima, coqueteale un poco. No le faltes al respeto a tu pareja. Pero génerale una montaña rusa de emoción que sienta que eres deseado por otras mujeres. Y esto le encanta a la mujer. A la mujer le encanta el drama y le encanta sentir indignación. Y todo esto va a provocar las condiciones para que la mujer quiera validarse contigo. Si la mujer te siente seguro, no tiene ningún incentivo. Para buscar tu aprobación, continuemos. Continuemos. La verdad es que menos y menos mujeres es bastante curioso como al hombre se le exige. Si no tienes todas estas cosas, no eres un prospecto viable. Y a las mujeres se les vende esta idea de que literalmente no se tienen que esforzar en lo más mínimo. Y esto es bastante cierto, pero solamente con el 1% de las mujeres. Las mujeres que nacieron con una genética privilegiada que literalmente solamente tienen que respirar y pueden conseguir lo que quieran de uno. Porque el hombre quiere sus genes. Les va a ser hijos bonitos. Pero ¿qué pasa con el 99% restante de las mujeres? Tienen que desarrollar juego. Tienen que cuidar de su físico. Tienen que ser femeninas. Tienen que ser complacientes. Tienen que saber cocinar. Todos estos son atributos que el hombre considera atractivos. Porque al hombre se le promueve, se le incentiva que tome acción. Y a la mujer no. La respuesta es bastante sencilla. Mujeres solas, solteras y amargadas promoviendo que otras mujeres se queden solteras, solas y amargadas. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.